En esta ficha también hay otros elementos visuales que habría que considerar. Por ejemplo, en este círculo, donde dice ilustración o fotografía, es donde vamos a ubicar preferentemente una imagen que acompañe lo que queremos decir. Es conveniente agregar una imagen, no es obligatorio tenerla, pero puede utilizarse para reforzar el sentido de lo que queremos comunicar o simplemente para acompañar de una manera estética la idea que queremos comunicar para que tenga mayor efectividad, para que llame la atención. Y esta línea punteada, que dice orientación visual, y tiene tres numeritos, uno, dos y tres, es lo que nos permite guiar la vista. En todo el mundo occidental, y digo occidental porque en el mundo árabe, en China o en Japón, no se escribe de la misma manera que se ha escrito acá durante siglos, escribimos y leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por lo tanto, medio que naturalmente, aunque es un signo cultural, pero medio que naturalmente, estamos muy acostumbrados y acostumbrados a que toda imagen que vemos sobre un papel la vamos a recorrer de la misma manera. Por lo tanto, siempre vamos a arrancar, por lo que nos llama más la atención, para después continuar haciendo un recorrido visual de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por lo tanto, conviene siempre que pongamos una imagen, tal vez en el centro, nuestro título arriba y la información secundaria o complementaria en la parte inferior de nuestros afiches. De alguna manera, es este el recorrido al que estamos acostumbrados y para tener efectividad en la comunicación, recomendamos continuar con esta tradición. A veces se puede romper y a veces podemos experimentar con otros formatos, pero la experimentación es útil cuando compartimos ese lenguaje o esos códigos con nuestros interlocutores. Ahora, si lo que queremos es una difusión amplia y masiva de nuestra información, lo que nos conviene es seguir criterios comunes y compartidos que no sean tan disruptivos para poder generar empatía, esa palabra que está tan de moda en esta época, con las personas a las que queremos llegar con nuestro mensaje. Por último, vamos a reforzar algunos de los conceptos con esta pequeña guía y recordamos que el afiche es un material de difusión de alto impacto visual. Nos tiene que llamar la atención apenas lo vemos y como decía un autor chileno, los afiches tienen que ser un grito en la pared. Son una entrada de información, no agotan la información. Esto quiere decir que no podemos poner en un afiche todo lo que quisiéramos compartir con nuestras compañeras y compañeros. El afiche, el volante o el flyer son imágenes para empezar a hacer una relación de comunicación con nuestras compañeras, no para decirles todo lo que queremos. No se puede poner todo en un espacio tan limitado. El texto y la imagen deben complementarse con la armonía y equilibrio como vimos en algunos ejemplos. No deben competir sino complementarse y acompañarse eligiendo jerarquizar algunas informaciones para dejar en un lugar secundario otras. ¿Cómo se realiza el afiche? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elaborar un listado de todo lo que queremos contar para después empezar a filtrar información que tal vez no es necesaria compartir ahora. Vamos a procurar que estas ideas respondan a las 5 W y que puedan decirse con simpleza. Las 5 W son estas 5 preguntas. Se les dice así porque viene del inglés. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando se habla en inglés todas estas palabras empiezan con W. Aunque los datos que debamos transmitir sean justamente estos 5, el eje del afiche es solo 1. Si vamos a convocar un paro podemos decir todo lo demás, pero el eje es el paro. Y conviene buscar, como decíamos, un refuerzo visual para enfatizar la idea del texto. Y ese refuerzo visual puede ser una fotografía o una ilustración o dibujo. Algunos consejos, bueno, prolijidad, buen tratamiento de la imagen, procurar llamar la atención de las personas que ven el afiche y preferentemente ubicarlo en lugares donde la gente circula. No donde no haya gente porque si no nadie lo va a ver. Y por último, y por último vemos en esta placa parientes del afiche, como el volante, que es lo mismo, pero en otro tamaño, por lo tanto la gente se lo puede llevar. Y el flyer, que es el nombre que se le dio a la versión digital de los afiches y que es el mismo, puede ser la misma imagen, pero compartida en las redes sociales o medios digitales. ¡Gracias!